Con la presencia del Director de Investigación Criminal de la Policía, se entregó a la Comunidad en Buenaventura una nueva unidad de investigación policial que le permitirá a las autoridades agilizar las indagaciones en el puerto. Iniciamos con la información en CNC Noticias fin de semana. Con la presencia del Director de Investigación Criminal de la Policía, se entregó a la Comunidad en Buenaventura una nueva unidad de investigación policial que le permitirá a las autoridades agilizar las indagaciones en el puerto. Con la presencia del Mayor General Fabio Hernán López Cruz, Director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, acompañado de autoridades militares, administrativas, eclesiásticas y comunidad en general, fue entregada a la Unidad Básica de Investigación Criminal en Buenaventura. Unas instalaciones que fueron construidas con los recursos de nuestra Policía Nacional, un aproximado de 7 mil millones de pesos, más de mil metros construidos. Aquí van a funcionar las unidades de policía judicial, aquí va a estar el GAULA, va a estar la SIJIN y vamos a tener los apoyos y los componentes que se han designado para que tengamos aquí una capacidad extra con 190 policías, que es una intervención operativa que se hace para atender la situación de la jurisdicción de Buenaventura en tema de seguridad. Una obra que inició en octubre de 2017 en la que se invirtieron más de 7 mil millones de pesos con recursos propios de la Policía Nacional. Vamos a tener con capacidad 150 policías en estas instalaciones, hoy hacemos la entrega para que tengamos bienestar, capacidad y que tenga cada policía un mejor espacio de trabajo y pues que con esta entrega de instalaciones mejoremos igualmente las capacidades tanto de inteligencia y especialmente lo que es la investigación criminal para esclarecer los hechos violentos en la jurisdicción. Igualmente es una articulación de toda nuestra Policía Nacional acantonada en esta jurisdicción, tenemos una consigna especial del mando y pues nosotros como DIJIN asumimos ese liderazgo y el gerenciamiento de esta intervención. Con la entrega de la Unidad Básica de Investigación Criminal en Buenaventura, la Policía Nacional contribuye con su progreso a las cuales tienen como propósito ayudar a la percepción de seguridad y la calidad de vida de los funcionarios de la Policía Judicial de esta jurisdicción.